¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Enifrom y hoy vamos a reaccionar a Fósforo Blanco, el arma incendiaria más venenosa. ¿Por qué no es un arma química? Por parte de nuestro servidor el Chamo Gutiérrez, una de las personas que tiene el canal más God de YouTube. Bueno, uno de los más dos, vamos a ver si es el 2080, ahora sí. Así que tu VTuber Calidad Precio Zenifrom reaccionará a este vídeo, veamos qué aprendemos. En 3, 2, 1, comencemos. ¿Qué pasó mi gente? Como siempre, espero estén todos muy bien. El día de hoy hablaremos del fósforo blanco, una sustancia famosa y bien conocida por su capacidad para provocar quemaduras horribles y de reforma sustente y espontánea, lo que ha llevado a que sea usado ampliamente en el campo de batalla como un arma incendiaria. Sin embargo, lo que no se suele mencionar es que el fósforo blanco también es una sustancia terriblemente tóxica. Hasta tal punto, incluso era usado como veneno para ratas. En este vídeo, vamos a ver las capacidades lesivas del fósforo blanco. Veremos por qué es un arma tan terrible, cómo afecta el cuerpo humano y por qué a pesar de ser tan tóxico, no es considerado un arma química. Pero antes, como es costumbre, pongámonos en contexto. El fósforo blanco es un agotropo del fósforo. Es decir, es una de las múltiples formas en las que este elemento puede existir en forma pura. Tal como el carbono puede hallarse en la forma de diamantes o grafito, el fósforo puede considerarse como fósforo rojo, fósforo negro, fósforo púrpura y desde luego fósforo blanco. Una sustancia cerosa de color marfil cuando se encuentra pura, con olor a ajo y que brilla tenuamente en la oscuridad. Sin embargo, su característica más llamativa es que es extremadamente inestable y tiende a reaccionar violentamente con otros elementos para formar un ejemplo mejor conocido de la reactividad de esta sustancia, es su capacidad pirofórica. Es decir, que pueden terribles espontáneamente generando luz y altas temperaturas cuando entre en contacto con el aire, dando como resultado una densa nube de pentóxido y trióxido de fósforo. Esta capacidad para arder y generar luz y humo son extremadamente útiles en el campo de batalla, por lo que esta sustancia es usada generalmente para proporcionar cobertura a tropas, bienes y vehículos militares, a través de la producción de una cortina de humo que se despliega a través de granadas u otra clase de municiones o dispositivos explosivos, que también puede usarse para marcar objetivos como parte de balas trazadoras y en dispositivos iluminantes. Sin embargo, el uso más mediático y desde luego el más reprochable que se suelen detonar, se sienten la gran cantidad de este material en una amplia zona de impacto. Los fragmentos de fósforo blanco se adhieren fácilmente a todo lo que tocan, quemándolo a temperaturas que pueden alcanzar los 2.500 grados Celsius, algo sin dudas muy útil cuando se trata de destruir instalaciones y bienes materiales, pero que se vuelve atroz cuando se despliega contra personas, particularmente contra la población civil. El fósforo blanco quema fácilmente la piel y los tejidos subyacentes, produciendo quemaduras de segundo, tercer y hasta cuarto grado, con llamas que son difíciles de extinguir. Siempre que este material tenga acceso al oxígeno, seguirá ardiendo, y aislar una herida del aire en una situación de guerra no es tarea fácil. Pero para encontrar el asunto, el fósforo blanco de grado militar se suele desplegar en la forma de cápsulas hechas de fieltro que se incrustan en los tejidos ardiendo de forma incompleta. Porque aun si se logran extinguir las llamas, cualquier resto de fieltro impregnado con fósforo que quede alojado en el cuerpo puede comenzar a arder nuevamente en cualquier momento. No es solo una cuestión de apagar las llamas, las quemaduras deben ser exploradas y limpiadas minuciosamente. Por otra parte, se podría pensar que una quemadura es simplemente una herida más, solo que provocada por altas temperaturas, pero esto no está muy lejos de ser así. Cuando se trata de quemaduras extensas, el cuerpo del paciente caumatizado... Vamos a ver qué pasa aquí, señores, porque es interesante. La temperatura corporal aumenta, la frecuencia cardíaca se eleva en un 60%, la presión arterial sube y el cuerpo comienza a... ¿Quién me pregunté de dónde el tipo sacaba este tipo de imágenes para los videos? Porque hay unas que son, no sé si las mandará a hacer o qué, o no sé, una página de stock de esto. Porque están bastante buenas. Así que... Están bastante buenas. Continuemos. ...usar rápidamente los nutrientes almacenados. Se trata de una respuesta que tiene como fin movilizar los recursos necesarios para que nuestro organismo pueda reparar los daños. Y esto es normal, y está bien, pero con las quemaduras suele salirse de control. El estado hipermetabólico en quemaduras graves puede extenderse por meses, y esto lleva a que el paciente pierda mucho peso e incluso desarrolle caquexia al consumir... Espera, ¿por una quemadura grave te vas a morir deshidratado? Digo, ¿por una quemadura grave vas a morir de hambre? No jodas. ...que se relee esta vaina. Por otra parte, el hígado, el principal órgano responsable de convertir lo que comemos en nutrientes utilizables, puede duplicar su tamaño para intentar mantener el ritmo metabólico. ¿Pero esto será bueno o será muy malo? ...los más claros de la importancia de que juegue su parte emocional para la recuperación del paciente. La nutrición se convierte no en una ayuda, sino en una cuestión de vida o muerte. Lamentablemente, la reacción hipermetabólica también daña a los intestinos, formando sus capacidades para absorber nutrientes. Y en el contexto... ...quemados deshidratados y con los hígados hechos mierda. La comida puede ser un problema no solo para estos pacientes especialmente vulnerables, sino para la población en general. La causa de esta reacción hipermetabólica es la secreción excesiva de adrenalina y cortisol, las hormonas de estrés, cuyos niveles pueden aumentar entre 10 y 50 veces lo normal. Desafortunadamente, estas hormonas, particularmente el cortisol, también suprimen al sistema inmune. Los pacientes se van consumiendo en vida e intentando reparar sus heridas, mientras que las bacterias y otros organismos aprovechan para infectarlas, lo que prolonga aún más la recuperación. La sepsis y las infecciones son una de las principales causas de muerte en estos pacientes, y eso entre los que logran sobrevivir a la deshidratación y el colapso circulatorio que puede provocar una quemadura grave. La piel no está solo para verse bonita, también es la principal barrera que evita que nos sequemos como una rana fuera del agua y sin agua. También la piel te protege de la gran mayoría de las infecciones, la piel las aguanta como si nada. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando las enfermedades de transmisión sexual se meten por la piel que tiene mucosas, porque esa piel no es, esa parte no es como decirlo impermeable. O sea, los genitales, los ojos, la parte interna de la boca, la nariz, el ano, toda esa vaina, ahí por ahí se meten con facilidad. Por eso literalmente, porque puedes tener VIH en una mano, mientras no tengas una cortada, porque no pasa nada. Pero si te sacan unas gotas de VIH en los ojos, te puedes infectar. Así de fea es la vida, señores. La fisiopatología de las quemaduras graves es un tema interesante y extenso que vale la pena tratar en un video aparte, así que háganme saber si les interesa que hable. Sí, sí, yo quiero ver este video también. Volviendo a la que, todo esto es horrible, pero hay que sumarle el detalle de que además es una sustancia terriblemente tóxica. Como mencioné, en el pasado era usada como veneno para ratas y aún hoy en día, especialmente en Latinoamérica, algunas personas intentan poner fin a su vida consumiendo fuegos artificiales que precisamente contienen fósforo. A la verga, yo pensé que esa vainera era puro meme. El detalle de que quema te mata a través de dos mecanismos principales, fallo multiorgánico y shock cardiogénico. En lo que se refiere al fallo multiorgánico, como mencionamos anteriormente, el fósforo blanco es una sustancia extremadamente reactiva que busca unirse a otras para alcanzar la estabilidad. Y puede unirse perfectamente a las proteínas de nuestras células, reángulas provocando la muerte. Especialmente aquellas células con un metabolismo muy rápido, como las del hígado o los riñones. En este sentido, el fósforo blanco provoca una insuficiencia hepática aguda, una disfunción rápida y potencialmente letal del hígado. El hígado es un órgano con literalmente cientos de funciones, pero hay dos que si fallan, te llevan rápidamente a la muerte. Una de estas funciones es la detoxificación del amoníaco. El amoníaco es un producto de desecho formado por nuestras células que es extremadamente tóxico para las neuronas. Y en una insuficiencia hepática, esto se acumula rápidamente en el cuerpo, llevando a un cuadro conocido como encefalopatía hepática, daño cerebral inducido por el amoníaco. Por esta razón, un síntoma común del envenenamiento por fósforo blanco es la desorientación, disminución del estado de conciencia e incluso psicosis que se acompaña de un signo característico en la insuficiencia hepática. La asterixis, un aleteo involuntario de las manos causado por la disfunción neurológica, que a medida que progresa puede llevar al coma y la muerte. La otra función del hígado que puede matarte rápidamente cuando falla es la producción de las proteínas de la coagulación. Todos los días nuestro cuerpo sufre de pequeñas heridas por todas partes de las que no nos damos ni cuenta, porque las proteínas de la coagulación, junto con las plaquetas, las sellan rápidamente sin llamar la atención. Y esto es especialmente importante en el tracto digestivo, que siempre se está moviendo, en contacto con comida y con secciones extremadamente ácidas o alcalinas, así que uno de los trastornos que suele aparecer y con rapidez son las hemorragias digestivas que pueden ser legales. La insuficiencia hepática también suele acompañarse de insuficiencia renal y cardíaca y de allí lo del fallo multiorgánico. Sin embargo, los efectos en el corazón no se deben a la muerte celular. En este caso lo que ocurre es que el fósforo blanco reacciona con el oxígeno de nuestro cuerpo formando fosfato, que comienza a acumularse llevando un cuadro conocido como hiperfosfatemia, niveles excesivos de fosfato en la sangre. El fosfato tiene una gran afinidad por el calcio, le gusta unirse a este metal en nuestra sangre, lo que impide que sea utilizado por nuestras células. Y las células musculares, incluidas las del corazón, dependen del calcio para contraerse. Con el calcio unido al fosfato, pueden aparecer alteraciones en el ritmo cardíaca arritmias que pueden llegar a un shock cardiogénico, una condición muy letal. Curiosamente, tal como el fósforo blanco huele a ajo y brilla en la oscuridad, los huesos y la orina de las personas envenenadas también pueden llegar a hacerlo. Además de esto, el fósforo blanco tiene la capacidad de dañar los pulmones si se inhalan los humos de su combustión, en vista de que estos reaccionan con la humedad presente en nuestro sistema respiratorio para formar ácido fosfórico y ácido fosforoso, compuestos irritantes y corrosivos, además de una sustancia llamada fosfano, extremadamente tóxica y que también se usa como pesticida. Y por si esto fuera poco, el fósforo blanco también reacciona con nuestros aminoácidos, formando el endronato, una sustancia que, paradójicamente, por todos lados da jodido entonces, da la osteoporosis, nuestros huesos para mantener su fuerza y estructura, constantemente siendo remodelados. Los osteoblastos producen hueso nuevo y los osteoclastos se comen el hueso viejo, manteniendo así un hueso sano y renovado constantemente. El endronato que se produce a partir del fósforo blanco inhibe la función de los osteoclastos y, por tanto, evita la destrucción del hueso. Esto es positivo en una persona con osteoporosis, pero en una persona sana y en exceso, lleva a que los huesos se hagan débiles porque persiste mucho hueso viejo y que comiencen a sobresalir porciones de hueso que han crecido en exceso. Y esto es especialmente problemático en la mandíbula. La mandíbula es un hueso sometido a mucho estrés por la alimentación y el habla, y si no se renueva apropiadamente por culpa de los efectos del alendronato, puede surgir una enfermedad llamada osteonecrosis mandibular relacionada a los bisfosfonatos o fosfonecrosis mandibular antiguamente. Los problemas en la remodelación ósea de la mandíbula pueden llevar a que es tan terrible un suministro de sangre adecuado. Y uno podría preguntarse qué tiene que ver el hueso con la sangre, y el problema está en que las arterias que nutren a los huesos deben penetrar al interior de los mismos a través de pequeños agujeros llamados forámenes nutricios. Si estos forámenes nutricios se ocluyen por crecimiento inadecuado del hueso, ocurre necrosis por falta de fujo sanguíneo. El crecimiento anormal del hueso también puede llevar a heridas en la boca que se infectan fácilmente. La osteonecrosis, eso sí, es una complicación crónica de la exposición al fósforo blanco. Es decir, ocurre en personas que se han expuesto constantemente a niveles relativamente bajos de esta sustancia, y era una patología común entre trabajadores de fábricas de fósforo hace más de un siglo. Así que queda claro que el fósforo blanco, independientemente de sus capacidades incendiarias, es un material muy peligroso por su toxicidad, aunque paradójicamente su uso en la guerra es ilegal y no se le considera normal. Esto se debe a que, para que el fósforo blanco sea considerado como un arma química, este debe ser desplegado de tal forma que los daños producidos sean una consecuencia de los efectos químicos sobre el cuerpo humano, y el fósforo blanco no se usa de esta manera. Las bombas de fósforo blanco, por ejemplo, el papel no tienen la intención de envenenar, a pesar de que puedan hacerlo perfectamente, sino que tienen fines supuestamente no letales o incendiarios. No supuestamente porque podría considerarse una excusa en realidad. Un país puede armar una bomba de humo, un dispositivo de iluminación o de cobertura, o sencillamente una munición antimaterial, armamento que se apega a la legalidad, pero que en realidad puede quemar o envenenar de cualquier manera. El fósforo blanco ha sido usado extensamente por Israel, los Estados Unidos, Rusia y Turquía en tiempos recientes. Tienen que ser los grandes. La verdad será usado por otras naciones de ser necesario en el futuro. Es una cuestión bastante triste, la verdad, cómo se buscan excusas para usar un arma tan atroz sobre la población civil. Solo tienes que alegar que se trata de una bomba de humo. En fin, muchachos, espero que les haya gustado el video. Sí, está buenísimo, no? Pero ver más eso. El video de la fisiología de los necromorfos y de las plagas de Resident Evil 4 que no han tardado. También lo vamos a ver. Gracias a los miembros del canal. Yo me despido y nos vemos en el siguiente. Bueno, amigos, vamos a verlo. Vamos a reaccionar. Dejen sus comentarios si quieren que reaccionemos al próximo video del chamo Gutiérrez, porque este tipo hace muy buenos canales. Es un canal con muy buenos videos, señores. He visto unos cuantos y, bueno, ya he reaccionado, aunque hubo muchos que no vi antes. Pero bueno, pues, amigos, muchas gracias por vernos y seguirnos hasta aquí. Este, vayanse al Discord para poder ser memes, porque quiero hacer otro video de memes, pero el problema es muy simple. El problema es muy simple. No tengo suficientes memes. En especial se vuelve algo raro que los ponga yo mismo por el hecho de que, ¿cómo decirlo? Ya la risa se hace muy falsa si intento reaccionar yo mismo a mis propias cosas, entonces prefiero que alguien suba una vaina nueva y yo reacciono. Pero bueno, sin más que decir, ¡nos vemos!